Hola a todos y bienvenidos a CompuFacil. El día de hoy veremos cómo utilizar WhatsApp sin tener un número de teléfono móvil o una tarjeta SIM. Mucha gente cree que para utilizar WhatsApp es necesario sí o sí tener un número de teléfono móvil, además de una tarjeta SIM de alguna empresa telefónica. Pues bueno, vamos a ver tres métodos de cómo poder utilizar WhatsApp sin tener nada de eso. El primer método es utilizando un número telefónico fijo. Probablemente, si no tienes un número de teléfono celular por ahora, si tengas un número fijo en tu casa u oficina, pues, para poder utilizarlo como nuestro número de WhatsApp, solo nos tendremos que descargar WhatsApp bucines. El WhatsApp normal que todos usamos, el WhatsApp Messenger, no permite esta opción de ponerle un número fijo, pero WhatsApp bucines sí, entonces, lo descargaremos, lo instalaremos, y en el momento en que te pida que pongas un número de teléfono, pondrás tu número de teléfono fijo. Luego de esto, muy importante, cuando aparezca la opción de recibir un código, vamos a seleccionar que queremos recibir una llamada, y tras esto, WhatsApp bucines nos llamará al teléfono, y nos dará el código de seis números necesario para validar WhatsApp, y listo, ya podrás usarlo. En caso no quieras o no puedas instalar WhatsApp con un número fijo, el segundo método será obtener un número telefónico virtual. Y si te preguntas, ¿cómo puedo conseguir un número virtual? Pues es muy sencillo, en la tienda de Android hay muchísimos programas que nos dan números de teléfonos virtuales, los cuales son gratuitos y seguros, y que podemos usar por un tiempo. Para esto, vendremos a Play Store, y en el buscador pondremos, número teléfono virtual. Y como ves, aparecen un montón de opciones, de las cuales yo recomiendo TextMe, o también CloseSim, que son dos de las más antiguas y reconocidas aplicaciones para esto. Solo es descargarte el programa, crearte un número telefónico, y luego usar ese número gratuito que te darán, como tu número de WhatsApp. Y el tercer método, es un poco más amplio, más profundo, y será utilizar Bitrix24. Bitrix24 es un servicio que al comienzo es gratuito, y más adelante de pago, que está más hecho para empresas que para personas, porque no solo te permite utilizar WhatsApp sin número, sino también Telegram, además, te permite crearte una red completa de números telefónicos o correos, y hacer seguimiento a tus clientes. Si tú solo necesitas WhatsApp para chatear con amigos y familiares, te recomiendo mejor el método 1 o 2, pero en caso busques algo más avanzado, pues sencillamente nos registramos aquí, en Bitrix24 y probaremos, no te preocupes, como te dije, es gratis las primeras semanas, y no te cobrarán nada sin tu permiso, ni nada de eso. Entonces, solo te tienes que crear una cuenta, vienes aquí a la izquierda a Contact Center, y aquí, seleccionas WhatsApp, y te creas un número y listo. Y bueno, si te sirvió este vídeo, no olvides dar click al botón de me gusta, y de suscribirte al canal. Espero haberte ayudado, nos vemos.